Empezamos con un caso escalofriante. Un hombre de 55 años, acusado de violación, fue detenido en una zona ganadera del Cantón Pasaje, en El Oro. Pero lo peor es que el sujeto es investigado por abusar sexualmente de dos de sus hijas, con quienes procreó varios niños. Una pesadilla. Vivían las mujeres de una familia en este domicilio, ubicado en Cerro Azul, en la ciudad orense de Pasaje. Durante 14 años, las hijas de este sujeto, hoy detenido, fueron víctimas de su propio padre, que abusaba sexualmente de ellas de manera constante. Francisco Aguilar, jefe provincial de la policía, explica que el hombre tiene cinco nietos con sus propias hijas, producto de varias violaciones. Con una de sus hijas tendría tres hijos, con otra de sus hijas tendría dos hijos, y con su hija nieta, esta niña estaría embarazada de seis meses. Hace siete años, un juez ordenó la captura de este hombre, que permanecía escondido en el campo, y vivía junto a sus víctimas en esta vivienda de dos pisos. Pese a los escalofriantes indicios recabados por las autoridades, la esposa del detenido indica que sus hijas nunca le confesaron los abusos. Él ha de saber, yo por mí no sé nada. Yo no, yo no, yo nunca, yo nunca he sabido que él es así, porque yo tenía confianza con mis hijos, con mi esposo. Él igual tenía confianza, pero nunca he visto nada. Las investigaciones policiales revelan que las violaciones empezaron cuando sus hijas eran menores de edad. Luego de la detención, él reconoce que abusaba sexualmente de sus hijas, que mantenía relaciones sexuales con sus hijas. El agresor fue trasladado hasta el Centro de Rehabilitación Social de Machala, donde espera la fecha para la audiencia de juzgamiento, y podría enfrentar una pena de 22 años de prisión por el delito de violación. Y en cuento,